Bueno Franco, ya cerca de irte a Madrid, empieza a tener una nueva temporada, pero bueno, pasaron tantas cosas, el FG, la F4, Faniola, después la Regional, Le Mans, ¿cómo te sentís tanto aquí? Tantas cosas en tan poco tiempo. Sí, nada, muy contento, obviamente que muy feliz por la oportunidad, agradecido con los de siempre, con los que me apoyaron desde hace muchos años y que obviamente hicieron un gran esfuerzo para que pueda correr este año en el F3, con Bullet, con mi familia y con obviamente todos los que apoyaron a mí me gustaría seriamente para llegar al tan alto bancher que es para el F3. Así que nada, feliz acá por salir para Madrid y obviamente prepararme para dar lo mejor. Bueno, un F3 que tuviste pruebas, conocés el auto, conocés la goma, hay poco tiempo en todo, hay que adaptarse rápido a todo. Sí, hay muy poco tiempo, en las pruebas tenés creo que dos o tres pushlabs y después ya más directo clasificar, y hay muchos circuitos que no conozco, hay pistas complicadas, también el equipo es nuevo, pero creo que tenemos un gran plantel adentro del equipo y buenas expectativas para hacerlo bien este año y tenerle buenos resultados. Bueno, la categoría este año también es especial porque hace toda la ficha con la F1, eso también es libre, genera otra expectativa. Sí, totalmente, la verdad que es una buena chance también para mostrarnos un poco más, para obviamente que se vean esos equipos grandes en las fábricas. Con la F1 está bueno, así que sí, nueve carreras con la F1 está divertido y obviamente una vez más un poco diferente a lo que estábamos generando antes. Frank, nos conocemos hace un rato, mucha repercusión, sé que vos mucho no estás con el tema de las redes, no te gusta mucho, pero bueno, ¿qué pensás de toda esta movida mediática? Sí, tremendo, la verdad que nada, la verdad que por Argentina es una locura, toda la gente apoyando y saludando y dando esfuerzos, así que nada, agradecido a todos ellos. Y sí, hay muchas cosas para dar lo mejor y para seguir trabajando fuerte para lo que viene, obviamente. Así que vamos a ver cómo sigue todo, ahora cuando llegue allá a prepararme, a conocer al equipo, a los instrumentos, a los mecánicos y a tratar de hacer un buen grupo de trabajo y nada, con mucho gusto. En ese momento tenés test, ¿cómo viene tu cronograma, tu agenda de ahora en adelante? Sí, el primer test de F3 es el 2, 3 y 4 de marzo, pero antes capaz hacemos alguna cosita, no sé todavía bien, pero así veremos. Bueno, Frank, lo mejor, quería venirte a saludar, porque bueno, siempre nos cruzamos, cada vez que venías. Y bueno, la última palabra la tenés vos para saludar a Argentina. Nada, Corcito, gracias a vos, obviamente, por el gran esfuerzo y el trabajo siempre apoyándonos a los de afuera y distribuyendo todas esas informaciones que están valiosas y importantes también. Y nada, agradecido a todos los que apoyan siempre, a los que están desde hace varios años ahí atrás empujando y haciendo fuerzas todas las mañanas de domingo, siguiéndome las carreras y estamos por un gran 20-22. Salud. Chao, Frank. Lo mejor. Chao, por favor. Salud.